Pero ya llegó, ya está aquí la cocina del sabor de los sueños de Mariano Sandoval. Chaviza, venga la alegría, alcemos nuestras tazas, vamos a brindar por ella. Sí, por ella. ¿Por ella? Por la llegada de los tres Reyes Magos, que son Adrián Patiño, Sergio Sepúlveda, Mario San Román y Roberto Romagnoli. Son cuatro de nuestros Reyes Magos. Bueno, son nuestros Reyes Magos, que si no, cumplan muchos deseos. Sí, afortunadamente, afortunadamente, esos sí son nuestros Reyes Magos. Y familia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un chocolatito caliente para acompañar nuestra receta y sobre todo nuestra rosca el día de hoy. Y es una receta que he denominado hechizo de tres Reyes Magos a una taza. Oigan, y déjenme les adelanto que no es cualquier chocolate. Este chocolate tiene mucho chonfle, como bien dice Mariano. Y por eso que los ingredientes vengan a nosotros. Ahí están. Esto es lo que usted necesita para hacer hechizo de los tres Reyes Magos. Un litro de leche, una raja de canela, dos piezas de anis estrella. Para las paletas necesitamos una taza de chocolate oscuro, una taza de chocolate blanco, una taza de malvaviscos. ¡Qué rico! Además, media taza de nueces troceadas, media taza de almendras troceadas y cantidad suficiente de palitos para la paleta y también de vasito, chicos. ¡Tarrantantan! ¡Tarrantantan! Así está. Ahí está. Tan sencillo, señora. Súper fácil. Pero sobre todo, ¿sabe qué? Hoy usted no chambee. Que chambee en ellos, que chambee en los chavitos. Así es que, brodies, por favor, pongan mucha atención a esta receta. Vamos a colocar... Exactamente. Vamos a tomar primero leche. ¿Estamos de acuerdo? Leche. El elemento fundamental de un buen chocolate es leche, pero le vamos a dar mucho, mucho chanfle. ¿Por qué? Vamos a agregar canela. Personajes súper poderosos, aromáticos. Bienvenidos siempre a la cocina y también un toquecito de anís estrella. Ahora vamos a partir siempre. Como vamos a hacer una infusión, partimos de la leche que esté fría y después temperatura media y ahí dejamos hasta que hierva. Va hasta que suelte ese hervor. Burbuja violenta o burbuja... Burbuja. Burbuja. Es que es francés. Acuérdate que mucho de la cocina es francés. Dijiste burbuje, pero no, burbuje no. Vamos a tener nada más toquecito de hervor y entonces retiramos y dejamos que ahí descanse. Perfecto. ¿Y qué te parece? ¿Te pareciera muy común si agrego el chocolate de este lado? Eso es lo obvio, bandita. ¿El chocolate tiene que ir acá? Pues es que ahí está el chanfle de esta receta. El hechizo es que los tres reyes magos decidieron compartirme una receta que en lugar de tener el chocolate de las de acá, vamos a hacer una paleta para que después juntos hagamos ese hechizo con la taza. ¡Ah, caray, caray! Y por eso necesitamos ir a este lado de la cocina para preparar nuestra paleta, ¿va? Ahí está, de 10. Vamos a tomar nuestro chocolate, clásico chocolate oscuro, mi Tania. Perfecto. Lo agregamos a un bol, pero importante, ¿qué sabemos del chocolate? Familia, el chocolate es de los ingredientes más fresas. Delicadísimo este brody. ¿Cómo crees? Se pone muy fresa, se pone muy fresa, hay que cuidarlo mucho. Y después, ¿en dónde lo encontramos? ¿En dónde encontramos este personaje? En mercados con localitos de materia prima y es donde lo podemos encontrar. O en el supermercado superclásico. Ahora, ¿qué es lo que no, familia? Lo que no se puede hacer, mi Tania, es colocarlo a fundir a través de trama directa. Directamente no se puede, es estache, eso no es válido. Y también lo podemos hacer con baño María. Pero en esta cocina, ¿quieren que lo hagamos con baño María? No, ¿verdad? El baño, no, Capi. No, 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 nos queda claro. El Capi está el único diciendo que no, pero suceden accidentes cuando hacemos con baño María. Bueno, puede saltar algún cristal, mejor decidimos hacerlo de la manera más práctica, familia. ¿Y cuál es esa? En el microondas, muy sencillo. Gracias por venir y salvarme la vida, porque siempre me toca el baño María a mí, ¿eh? Vamos a hacerlo de la manera clásica y sencilla también, que es hacerlo en microondas. Lo colocamos adentro y vamos a hacer, ¿qué, familia? Vamos a llevarlo a veranito durante 30 segundos. Primero 30 segundos y después de esos 30 segundos, ya saben, siempre espátula en mano y vamos a remover perfectamente. ¿Por qué? Porque el chocolate funde siempre de adentro hacia afuera, ¿va? Entonces, lo que nos va a permitir una vez que pasen esos 30 segundos es hacer que... Aquí parece, familia, que no ha pasado nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se alcanza a ver desde el cielo? Parece que no, pero sí está pasando. Se está calentando y tenemos que remover. Aunque no parezca que sucede nada, sí sucede. Sí. ¿Va? Y después de eso, después del primer lapso de 30 segundos, nos vamos a ir por lapsos de 10 segundos nada más. 10 segundos y me detengo, remuevo perfectamente, 10 segundos, remuevo y entonces sí, ya tengo un chocolate fundido de 10. ¿Magia? ¿Hacemos magia? Y aparece el chocolate de este lado, mi Tania. Tú te vas a quedar con el chocolate oscuro, por favor, y yo me quedo con el blanco. Ahora va. Qué rico. ¿Cómo hacemos esta paleta tan práctica, caray? Vamos a tomar un par de vasitos y después de eso, elemento crocante, familia. Sí, señor. Estamos de acuerdo. Vamos a colocar nueces, mi Tania, y te late si tú tomas para que haya contraste de colores. Por eso yo decía que no querías nueces. No, 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 cambiaste opinión. Almendra, ¿te parece? Almendra, o sea. Y después ya, nuestro chocolate, familia, señora, en casa. Usted acompañe también a sus hijos porque esto del chocolate, la verdad es que este ingrediente sí tiene un costo un poco más alto, entonces hay que cuidarlo muchísimo. Vamos a bajar la temperatura moviendo con la espátula. Una vez que ya haya bajado un poquito de temperatura, entonces ahora sí, mi Tania, vamos a colocar el chocolate, ojalá que se alcance a ver desde el cielo, ahí está, dentro de nuestro vasito. ¿Llenito, marido? Llevas y té, no, vamos a dejarlo como tres cuartos, te late. Ahí nos detenemos, nos quedamos ahí, porque después vamos todavía por más sorpresas, porque eso se trata del sabor de los sueños, y tomamos malvaviscos. Te los voy a dejar por acá, mi Tania, te quedó muy bien, muy, muy... Ahí está bien, ahí está bien. Sí, sí. Vamos a tomar nuestros bombones para darle diferentes tonos. ¿Maldé? Ah, es que como dijiste bombón. No, disculpe, mi compañero, no era para ustedes, para otro bombón. Sí, ya está, ya empezó de cariñoso, Mariano. Me pone cariñoso el de los reyes. Y después, por último, otro bombón de este lado, ¿va? Y ahí nos vamos a detener para colocar nuestro palito, palito a batelenguas también podría hacer, no se preocupe por eso, es lo más práctico para hacer. Y vamos a dejar que a temperatura ambiente nuestro chocolate tome el tono de cuajado. Perfectamente sólido, ¿va? Y después de eso vamos a hacer un poco de magia. Me adelanté de la magia. ¿Te parece si hacemos magia? Sí, pues tú solo das. ¡Magia! Va. Y acá tenemos uno ya cuajado, mi Tania. Aquí no la podemos pasar bomba, caray. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer? Ya que hicimos este tono de chocolate oscuro con los bombones y además el fruto seco que nos da alegría, también ahora podemos hacerlo bicolor. Ahí está. De eso se trata la cocina, de pasarla muy bien. Y sobre todo que esta receta la podemos hacer en familia, que es muy, muy divertido. Claro. ¿Y qué les parece si presentamos? ¿Les late? Presentamos, pero yo siento que quisiera compartir en esta ocasión. Es un día especial, aunque no me trajeron mi bicicleta que se dobla. Quisiera invitar a los Reyes Magos, ¿te parece? Puede ser terapéutico. Esta cocina siempre ha sido terapéutica. Por favor, bienvenidos a su cocina del sabor de los sueños. Bienvenidos. Ya escuché que sí, quejándote en la bicicleta. Es que no tenía licencia, te digo. De todo lado, quiero decir que siempre aprender que no todo poder tener en vida. Es una lección, no hay un cantico. No todo en la vida, entonces. No puede tener todo en la vida. Ok. Aprender a la lección. Ok, está bien. Ahora lo voy a entender. Ya no me voy a quejar por la bicicleta que se dobla. Ahora, familia, ¿les parece que en compañía y en presencia de los originales Reyes Magos hagamos un poco de magia y combinemos esta receta que ustedes me compartieron? Está muy buena. ¿Nos quieren separar, mi compa? No, no, no. Al contrario, es de la mano de los Reyes Magos y de Tania. Familia, de Venga la Alegría está nuestra paleta. Este es el resultado. Ustedes denle el chanfle que quieran. Y después la magia va a estar en que el chocolate, obviamente, por la temperatura de nuestra leche, se va a ir fundiendo poco a poco. Y vamos a tener a los malvaviscos, lemas babisco, también un poco de nueces. Todo se va a estar fundiendo poco a poco. Alcanzamos a ver ahí en el reflejo de nuestra querida, nuestro vasito. Ahí se va deshaciendo poco a poco el chocolate. Y de esta manera, ¿qué les parece si celebramos este día de los Reyes? Por supuesto, lo vamos a pasar. ¿Tú le entras? Sí, es su receta. Ustedes ya la conocen. Ustedes la conocen exactamente. Pero tienes que compartirme. Vamos a... Mira, ahí va, mi Tania. Ahí va poco a poco deshaciéndose nuestra paleta. Señora, felices guisos, pásenla bien. Sabor magia de estrellas. Ah, pero aquí bailamos, ¿eh, familia? Ah, aquí es cuando bailamos. Aquí bailamos. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Gracias por ver el video.